Ok, pues salió esta nueva rola de Billie Eilish, Therefore I Am, que según esto se filmó en un centro comercial vacío o algo así, no sé, no lo he visto, ahorita vamos a ver qué onda. Esta es una reacción más de las reacciones del domingo, yo soy Mateo Cuarón, pueden seguirme en Instagram como arroba mateo cuarón guión bajo y en Facebook como mateo cuarón, así sin el guión bajo, así, mateo cuarón. Y, pues, estas son las reacciones del domingo, Billie Eilish, Therefore I Am, y, pues, vamos a ver cómo está esta vaina. Está subiendo por las escaleras eléctricas. No shit, Mateo, está en el elevador. ¡Au! ¡Calambre! Que el otro día hice... Ejercicio. Esa voz, o sea, ya sabemos que es la Billie, ¿no? Es como ya muy... su sello. Es como una armonía muy peculiar. Y... Una manera muy peculiar de afectar su voz, que ya sabemos que es él. Y todo está aquí, te estás paneado, sus voces están como super right, super left, tienes una en el centro haciendo armonía. Sí, también como con un... crush, con una distorsión sutil. Y hay como un tecladito así como medio de payaso, medio así como... Tic, 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 tic. Esos efectos que hace con su voz son... Son algo que hace sus canciones únicas, como que... Causan una reacción en ti, ¿no? O sea, viste lo que dijo, stop, y como que a la madre. Como que sí, a ver, me paro. Eso, esa manera en la que lo dijiste... Sí puedo sentir a qué te refieres con él. Ahorita vengo este video, me dieron ganas como de... Ir a un centro comercial. O sea, no les había pasado de morros, que querían como... O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay un centro comercial que se llama Perisur. Yo me imaginaba cómo será ser morro, o sea, cuando era morro, y... Como que esconderte entre la ropa en Perisur. Y de repente cuando cierran todo, salir y echar desmadre ahí dentro de la... Plaza comercial, navegar los... Los carritos, este, de Fisher-Price, así de morro, y... No sé, comerte un pretzel como esta morra, un smoothie. Irte por una hamburguesita al McDonald's. Luego irte por un helado a la Hagen-Daz. Y... Pues no sé, estar ahí, echar desmadre con tus cuates. Jugar con los juguetes que estaban ahí en el Liverpool. Y luego ya crecí y me di cuenta de que hay guardias y demás. Y que hubiera sido un desmadre, ¿o no? Te crees mucho, te crees mucho, ¿qué? Me gusta que paró la canción para que se pueda subir al elevador tranquila, sin distracciones de qué está sonando. Le pica el botón. Analiza su pretzel. No, usted lo comió, o sea, se veía bueno. Está bajando el elevador, ya llegó el elevador. Me gusta esos videos como que usan la canción, pero en verdad es la canción es parte de una narrativa que no necesariamente tiene que tener la canción sonando todo el tiempo. Ahí un poco como la canción de Dua Lipa Fever con Angel. Me gusta eso. Sí, esto es como, o sea, como que critican mucho a esta morra, no sé por qué, porque es muy ella, supongo. O sea, le gusta vestirse así, le gusta tener esas uñas, le gusta tener ese pelo. ¿Cuál es el problema, por el amor de Dios? ¿Por qué tienen que estar criticando a todo el mundo por no ser como tú eres? O tal vez criticas porque tú quisieras ser así, ¿no puedes? Es como un poco como esas melodías que a veces usan, en fin, y así esta morra. Son como de Mario Bros, ¿no? Así como de, como de un videojuego de las mazmorras. Así como de, es como un poco creepy y un poco análogo y un poco, este, no sé, como que me recuerda a algo noventero, pero a la vez hacen que suene muy actual. Y la producción vocal siempre es impresionante con esta morra. ¿Cuántas capas hay ahí? Hay más de cinco, estoy seguro. Hay graves, hay agudos, medios, está toda la orquestación de abajo para arriba. Yo la veo como orquestación porque es como... Entiendo las cosas. Y ahora se encontró una limonada. No quisieras tú ir a Perisur. Y cuando todo el mundo se vaya, irte por una limonada al garabatos o al crepas y waffles. Qué genial video, o sea, es que exploró eso, exploró cómo sería quedarte en un centro comercial cuando está vacío, el desmadre que puedes echar. En este caso, por ejemplo, la comida que te puedes echar. No, como hipotéticamente, bro. Muy sencillo el concepto, pero muy genial. Mira, se va a agarrar unas papitas. ¡Nyom, nyom! Hay pajarillo a la cámara. Pajarillo es cuando ve a la lente. Creo que por acá el pajarillo. Un poquito antes, un poquito antes. Por acá. ¡Ay! Como que hizo así. Uy, ahí hay un contrapunto, una voz un poquito más aguda, haciendo como una contramelodía. Es decir, esa voz sí tiene como un... Está en el fondo, si se dan cuenta, tiene el reverb y tiene un poco un autotune. Yo lo veo de color verde. Entonces, es porque su perro es verde, pero siento que el sonido es verde. No sé si eso hace sentido. Probablemente no. ¡Ah! ¡La cacharon! ¡Corre, Billi! ¡Corre! ¡Ve a tu cantón! ¡Ah! Y ese final está muy bueno. Es como si fuera algo como súper natural y súper bruto, ¿no? Como está haciendo el zoom, así como si estuviera yendo. Como si tal vez también fuera una cámara de seguridad o algo así. Ya se distorsiona un poco la imagen, se florea y se va. Me gustó mucho este video. Creo que me gustó más el video que la canción, si les soy honesto. Pero la producción, sobre todo la producción vocal, está impresionante. Estos dos hermanitos son unos cracks. Ese fue Billi Eilish, Therefore I Am. Estuvo buena. Yo soy Mateo Cuarón. Y pueden ver, escuchar por acá una de mis rolas. ¡Gracias! Gracias.